Bueno, el test de campo es un deporte que inició en Gran Bretaña alrededor de 1874. Es un deporte en el cual es individual o puede practicarse en parejas y se juega con una raqueta, pelota de tenis. Pueden jugar niños pequeños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad. Tiene todo el desarrollo de las capacidades físicas, velocidad, reacción, coordinación, movilidad. Es un deporte muy interesante y además es muy divertido. Primero se te hace un diagnóstico de tu nivel de juego. Si nunca has jugado, eres bienvenida. Obviamente se te enseñan las fases sensibles, que es la irradiación de cómo tomar la raqueta, hacer ejercicios con la pelota. Y te enseñamos los golpes básicos, que es lo más importante para que aprendas y te diviertes. La base fundamental para que tú aprendas a jugar muy bien tenis es las empuñaduras. Que tú tengas muy bien cogida la raqueta y que conozcas obviamente y progresivamente la fundamentación de los golpes. En tenis de campo hay unos golpes fundamentales, que son el servicio, con el cual tú inicias un partido de tenis. Y el golpe de derecha y de revés, que son los golpes que como tú ves están realizando los muchachos en el fondo de la cancha. El primer consejo es que le guste, es el más importante. Para practicar cualquier deporte que te guste, que te nazca y que sientas amor. El segundo, que inicies con un buen proceso. ¿Qué es iniciar con un buen proceso? Que vengas con ropa deportiva, vengas con tus gafas, que te apliques protector solar, tu cachucha. El tercero, que le pongas mucha atención a los entrenadores. Ellos tienen el conocimiento y tienen el estudio para poder enseñarte y que tú practiques a la perfección. Y el cuarto, es que a medida que vayas avanzando, le eches muchas ganas. Que te dé alegría, que sigas progresando y que a medida que vaya evolución haya un diagnóstico para que tú sepas en qué nivel estás.